El Gobierno Departamental del Cesar está buscando 2.000 millones de pesos para terminar el parque recreacional los kioscos de Manaure Balcón del Cesar, tras culminar la ejecución de la primera etapa y encontrarse actualmente en estado de abandono el referido centro recreacional. El departamento colocó los recursos, pero al final el ministerio y el municipio tuvieron las contrapartidas. Omar Maestre Vélez, Secretario de Infraestructura del Cesar, aseguró que el Gobierno Departamental no tiene actualmente esa plata para terminar esa obra, por lo que se está gestionando en el nivel central a través del Viceministerio de Turismo para la adquisición de los recursos. Ahora estamos gestionando a través del departamento, donde se oficia los recursos fuertes, una segunda inversión, lo que pasa es que es un poco fuerte, son casi 2.000 millones de pesos, son 2.000 millones de pesos aproximadamente. El propósito inicial era aunar esfuerzos entre el municipio de Manaure Balcón del Cesar, la Gobernación del Cesar y el Viceministerio de Turismo para lograr la terminación total del proyecto, pero esto no se ha logrado. Y usted sabe de los recortes que hemos tenido con el Sistema Nacional de Regalía, donde tenemos muchos proyectos que nos faltan financiación, y este es uno de esos tantos proyectos. El funcionario aseguró que el alcalde de esa localidad debe gestionar los recursos para realizar el mantenimiento del predio y evitar las aguas estancadas y el crecimiento de la maleza, con el fin de proteger la estructura construida. En el municipio de Manaure Balcón del Cesar, los habitantes han solicitado la intervención de la Procuraduría y la Contraloría para evitar que este proyecto se convierta en un nuevo elefante blanco y se genere un millonario detrimento patrimonial al Cesar.